¡Hola gente! ¿Cómo andan? Estamos acá en otra edición de las 22 con especial, con los chicos, como siempre, con Mariano, gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, Mariano, ¿listo para responder? Sí. Preguntas de todo tipo. Sí, bueno, perfecto. Si no me gustan, no las contesto. No, me gustaba de una. La primera, tranqui. Hace poquito se cumplieron 25 años de tu debut, de primera. ¿Cómo recordás ese día, pero desde que te levantaste de tu casa? Primero no podía creer que ya pasaron 25 años, porque aparte tengo una virtud, por suerte, tengo mucha memoria. Entonces, me acuerdo cada detalle, ¿viste? Entonces, me daba la sensación de qué pasó hace un año, ¿no? 25. Es un montón. Claro. Y la verdad que me acuerdo, estábamos, bueno, concentrados, porque estábamos concentrados en la casona. Encima, yo nunca, yo venía jugando en reserva y salte directamente a jugar de titular ese partido, que fue una noche acá, contra San Lorenzo, primera fecha de la apertura, antes se jugaba de clausura de apertura. Claro. Ni siquiera, nunca había concentrado, nunca había ido al banco de primera, nada. Así que, para mí era todo nuevo. Me acuerdo que en la semana, cuando estaba el viejo Timoteo y Valdecantos, el profe, cuando más o menos en la semana me di cuenta que iba a jugar, bueno, como que no lo podía creer, ¿viste? La verdad. Y me agarró una ansiedad, ¿viste? Todos esos días. Claro, imagínate. Mucho nervio, ansiedad. Me acuerdo ir rápido después a mi casa, contarle a mis viejos, a mi hermano. Y bueno, era todo alegría, porque era poder cumplir el sueño de vive, de poder debutar en la primera del Lobo, del club en el cual soy hincha, y jugar con los compañeros que hasta hacía un par de meses lo miraba desde la popular alentándolo, así que... Qué locura. Y bueno, fue todo nuevo, concentrar ahí en la casona, dormir con los nuevos compañeros, llegar acá, me acuerdo el viaje de estancia chica hasta el estadio, cambiarme ahí adentro y con una ansiedad bárbara, una gana ya de salir a jugar, así que fue una noche redonda, porque encima ganamos 3 a 1 esa noche, el debut, el titular, así que sí, la verdad que era hermoso. ¿El 97, no? 23 de agosto del 97. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Seguramente profesor de educación física. Mi viejo era profe de educación física, mi tío, mi amigo que la familia venía por ese lado, y a mí siempre de chico me gustó el deporte, el fútbol en particular, obvio, pero me gustaba hacer cualquier cosa, entonces creo que hubiese ido por ese lado. El tema que ni siquiera llegué a pensarlo en profundidad, porque ya con 17 años empecé a entrenar con la primera división, así que, bueno, después era una cuestión de apostar, porque uno nunca sabe en realidad cuando sos tan joven si vas a hacer una carrera de estos, si vas a poder vivir del fútbol o no, pero creo que hubiese ido por el lado. No, tenías bien en claro que iba a ser por la rama del deporte. Sí, sí, porque me gustaba, me gustaba demasiado y creo yo que también el hecho de que mi viejo sea profe de educación física, de acompañarlo a dar clase a distintos colegios, de a mi viejo, yo de chiquito, me gustaba, me llamaba la atención, así que creo que iba por ahí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy con mi primera pregunta. ¿Me juntás a comer un asado y podés invitar a tres personajes? X, lo que vos quieras. ¿A quiénes llevarías? Que tenga que ver con lo que vos quieras. Pueden ser familiares. Pueden ser dibujitos, pueden ser familiares, pueden ser jugadores, gente que esté. Bueno, a Diego me es encantado, pero bueno, tuve la suerte de conocerlo, así que me quedo con todo eso y creo que te digo de invitarlo a Diego por el hecho de haberlo conocido y que sé lo que es hablar con él y lo que sería para otra gente poder conocerlo, los que no tuvieron la suerte de conocerlo. Diego, Mike Tyson, no tengo nada que ver. Bueno, sí, era un personaje también de chico, me encantaba, me volvía loco porque en su esplendor era mi adolescencia, entonces lo seguía un montón y después con Pedro también, con Pedro Troglio que es un amigo y un personaje hermoso también como para comer un asado y pasarla bien y reírse mucho. Teniendo en cuenta que nos miran muchos chicos también acá en el canal, quiero preguntarte por la enseñanza del Timoteo. ¿Qué pasaba cuando ustedes no estudiaban o algo? ¿Qué les decía? Y no les gustaba para nada, la verdad que se enojaba, yo siempre lo he dicho varias veces, yo termino el secundario gracias a Timoteo porque yo termino el secundario en el quinto año, en aquella época era quinto año, en el año 95, en el 96 yo empiezo a entrenar con primera y me llevo cinco materias, cuando yo termino el secundario me llevé cinco materias y rendí una en el 96, rendí una en el 97, me tomé un poco de tiempo y me quedaron tres más y bueno yo ya en el 97 debutó, en el 98 como que arranco ya a jugar de titular y juego todo ese año 98 y llegando a fin de año me agarra el viejo Timoteo y me dijo Peti, y él me decía Peti, que si no le llevaba el analítico, como que había rendido y había terminado el secundario, que no hacía la pretemporada de enero del 99. ¡Fax! Sí, imagínate, me descolocó, me descolocó y obviamente no lo iba a poner a prueba, a ver si era verdad o mentira. Así que me acuerdo que salí de ahí de estancia y al otro día fui al colegio a averiguar las tres materias que me quedaban, a ver cuándo las podía rendir y me acuerdo que había unos profesores ahí que, sobre todo la de inglés, porque yo en inglés en esa época, bueno, me costaba un montón, era inglés, cívica y literatura, las tres materias. Y me acuerdo que la de inglés me dijo, me conoció, me acuerdo que me hizo firmar un autógrafo para el sobrino, entonces me dijo vení tranquilo, yo voy a estar en la mesa de examen. Bueno, estudié, la verdad que estudié las tres materias y dos días... Hay uno que quería ventaja, viste, que ser conocido y yo por ahí... Sí, pero el tema es que llegué al colegio a rendir inglés y no estaba en la mesa de examen. No estaba en la mesa de examen. ¿Y dónde está? Y no sé qué pasó. Y bueno, imagínate, dije, listo, estoy al horno acá, soy boleta. Pero no, 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 rendí, traducí un texto y un par de preguntas más, rendí y al otro día rendí en el mismo día cívica y literatura y aprobé, salí con una alegría del colegio tremenda. Te viniste a traer el diploma. Aparte, el Pelusa Bedovni, que era un ayudante del viejo, en esa época era el que se encargaba de esto, de que los chicos estudien. Y me acompañó a rendir al colegio, así que inmediatamente calculo que el viejo se habrá enterado por el Pelusa. Bueno, eso habla también de los valores que tenía, porque... Sí, al viejo, es más, yo creo que le importaba más eso, que los chicos estudien, los que no terminaron el colegio, que lo terminen, los que ven en términos secundarios, que estudien algo, que hagan alguna carrera. Me acuerdo que en esa época se hizo un convenio con la municipalidad de acá de La Plata y en el pasaje de Ardo Rocha había distintas disciplinas para hacer, estudiar inglés, computación, me acuerdo, había magia, guitarra. Y nosotros, los jugadores ya de primera, fuimos y estudiamos, hicimos distintas actividades. Pero el viejo nos inculcaba mucho eso, para él era fundamental el tema del estudio, porque él decía que nunca se sabe la carrera del jugador de fútbol, cuánto puede durar. Entonces, que había que estudiarse. Estaba muy en lo correcto. Después, capaz que ahí, al principio, uno con 17, 18, 19 años, capaz que no lo entendés del todo, pero con el colegio de los años, te daba cuenta de cuánta sabiduría y cuántos doctores que nos había transmitido. Qué bien, qué bien. Bueno, enganchando ahí con la pregunta del viejo, ¿alguna anécdota graciosa que te haya quedado? ¿Del viejo decís? ¿En alguna concentración, algo así? No, no sé si, lo que me llamó la atención es que en esa primera concentración que hoy hablamos, cuando yo debutó, se jugaba, se hacía un poco de pilota parada, lo que se hace previo a un partido, y siempre se terminaba con un torneo de penales. Bateábamos todo, cierrabas, iba quedando eliminado. Y me acuerdo que lo gané yo, el primer día, lo gané yo. Y me acuerdo que los compañeros me decían, mirá que eran en la casona, nos centramos ahí en la casona, en la estancia, y en la habitación de donde dormía el viejo, tenía un placar donde tenía camisas, zapatos, pantalones, que traía de Miami, que traía de afuera, que si el viejo se iba a vacaciones, me acuerdo que terminó el entrenamiento, nos bañamos y bueno, cuando fuimos a la casona, tuve que pasar por la habitación del viejo a elegir algo. No, por ahí era cosa de gente más grande, claro, sí, 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 estaba contentado de vestirse, no estaban muy buenos los zapatos. Con la pena, cuadrille, ¿viste? Pero me agarré una camisa, me acuerdo, y me llamó la atención, no es gracioso, pero me llamó la atención, pero era todos los fines de semana, el día previo a los partidos, era el torneo penal y el que ganaba pasaba a elegirse algo. Qué grande, grande. Después empezaste a tirarla afuera, porque no querías la rama. No tirábamos la rama en el primer penal, la tirábamos, con la zurda lo metíamos. Agarrando las preguntas del viejo, te quería preguntar, de la escala del 1 al 10, ¿cuánto dolía la palmadita en el pecho? En la zar, te tocó hacer un homenaje acá, yo me acuerdo en el bosque, con la palmada que le diste a los jugadores, que fue muy emotivo, ¿qué sensaciones te corrieron en ese momento? Bueno, la palmada, a lo mejor no era dolor, era ardor, ¿viste? Era fuerte y viejo teniendo manos grandes, pesadas, sí. El tema que a veces, nosotros ya sabíamos que venía la palmada, por ahí inflabas el pecho y algún partido, capaz que era una carita para despertar, entonces descolocaba, salía con más bronca la canta todavía, pero sí, picaba un poco, porque tenía manos pesadas el viejo. Y me tocó, sí, cuando nos tocó dirigir, creo que fue cuando había fallecido el viejo, bueno, se le rendió un homenaje, con una camiseta, los jugadores jugaban una camiseta con la mano ahí, pintada en el pecho, y bueno, me salió, me salió de hacer lo mismo que hacía el viejo con nosotros, un homenaje a él, me parece que se merecía humildemente poder recrear eso, lo que el viejo hacía con nosotros, o yo poder hacerlo con los jugadores de ese partido. Muy lindo, la verdad es que fue muy emocionante. A mí me gustó, los jugadores, porque se los comenté también antes de salir, y los jugadores obviamente que aceptaron, y les encantó, y estuvieron de acuerdo con esa idea, que era una humilde manera de homenajear el viejo. La verdad es que fue maravilloso, yo cuando no me lo esperaba, porque no se había dicho, se había sacado el comunicado de por ahí, hacía un homenaje, pero no se sabía que iba a pasar todo eso, y cuando uno lo vio es como guau. Yo lo había charlado un poco internamente con la gente del club, con la gente que tenía que filmar, y eso, con los fotógrafos, para que estén atentos a la salida del equipo. Bueno, vamos a flashearla. Te doy la posibilidad, de acá a tres años, sale campeón gimnasio, o sea, vos elegís, sale campeón gimnasio, pero vos tenés que ir a dirigir un año de estudiación, lo podré. Quería que diga eso. No, es posible. No, no, ojalá que el gimnasio sea campeón ahora, en este torneo, o en otro momento, pero, pero no, es imposible. No, no podría ser, no hay chance. No, pero lo digo con respeto. Obvio, obvio. por supuesto. No, no hay chance. Es lo más normal del mundo. no, pero por ahí podría decir, no, igual sí. Sí, todo, es un compromiso, es un compromiso, pero. No, no, no puedo. No, no, es una cuestión de sangre, papá. Cualquier otra cosa, capaz que me hubiese dicho, tenés que hacer tal cosa, pero justo esa, la verdad que no. te van. No la veo. Bien. El partido que más recordás y el mejor gol que hiciste. El partido que más recuerdo, a ver, a veces es difícil elegir. Para mí, los clásicos son, son los partidos que te quedan en la memoria. Sobre todo, obviamente, los que ganás, o los que me tocó hacer goles. Pero, sí, tuve la suerte de hacer tres goles en tres clásicos diferentes, uno acá en esta cancha, ahí en el arco del bosque, y dos en la cancha de estudiantes, y los dos en el arco de 57, donde iba la hinchada nuestra, así que, la verdad que, o sea, es difícil de explicar lo que se siente hacer un gol con toda tu gente, porque encima acá también, era la época que venían los visitantes, los estudiantes estaban ahí, los de gimnasia atrás, acá en el bosque, así que hice el gol con nuestra gente, y allá en la cancha de estudiantes, los dos goles con la gente nuestra atrás del arco, y es una alegría, una felicidad que no te entra en el cuerpo, es correr, querer abrazarte con todos los miles de triperos que están ahí, Sí, la verdad que son, no sé, 30 segundos, un minuto, que festejás ese gol, que no querés que se termine, claro. Mezera, 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 goooooool! Este es el pase, a ver, Regi lo habilita, Mezera domina la pelota, no, le pega directamente, de media vuelta, y la pone, como dijimos, entre Bocio, y esta Claudio, viene el centro de Enría, la aguanta Saba en el área, la pone para Mezera, gol, goooooool! está el lobo en el bosque, empata gimnasia, y el clásico está, como al principio, pero ahora, con un gol formando estudiantes, Madrid, Madrid, que toca para Enría, cuidado con esta jugada, ahí está Enría buscando la raya final, tira centro, Grinda para Saba, el caballazo del gol, goooooool! de Gimnasia Mezera, a los 17 minutos del primer tiempo, Mariano Mezera, Gimnasia Grima La Plata, uno, estudiante cero! imposible no decirte un 7 a 5, acá con los jujeños, yo sabía que me ibas a decir, yo sabía, que partidazo que me hiciste, por eso te quise diferenciar, lo que son los clásicos, con lo que es un partidazo, como fue este 7 a 5, que era una, aparte en esa época, era el típico partido de los lunes, que en aquella época, el partido de los lunes, la noche, que había uno solo, supuestamente, era el partido más flojito, viste, que los equipos, no eran tan fuertes, y dijeron, bueno, vamos a poner la Plata con Gimnasia Jujuy, que debe ser cero a cero clavado, haberon pensado, 12 goles le clavaron, lo de la televisión, 5 goles, 12 goles, 4 goles, 4 a 0 en 20 minutos, 4 a 0 los 4 goles de cabeza, y claro, 4 goles en 20 minutos, la verdad, que uno adentro a la cancha decía, bueno, por suerte, un partido tranquilo, goleada, se te pusieron a un gol, era 4 a 3, 5 a 4, 6 a 5, a los nervios también, por ahí, un poquito en contra, y, si, claro, que te parece, pero, fue un gol mejor que el otro, si, fueron todos goles lindos, me tocó hacer 3 goles, pero, pero para, el gol, más lindo para mi, lo hago un 2 a 2, contra Colón, en Santa Fe, en, ese mismo año, en 99, me tocó hacer los 2 goles, pero el segundo, para mi fue, fue el más lindo, que me tocó hacer, esa tarde. ¿Qué vamos a buscar? Al archivo, al archivo, ¿qué vamos a poner? si, porque recibo en el, la puerta del área, y me sale el flaco Morán, que jugaba en Colón, para Colón, y me salió medio regalado, entonces, le tiré un caño, después me salió Medero, adentro del área, lo gambeteó, y me sale el arquero, y se la, se la pico con sura, entonces, para mi fue delicia, chau, se lo dejamos, a el gober, mesera, cuando iban 13 minutos, del primer tiempo, será el encargado, con este zurdazo, de poner el partido, 1 a 1, pero atención, a esta jugada, un gol espectacular, jugada individual, de mesera, ya estábamos, en el segundo tiempo, el caño fue, a Morán, del que no puede, Medero, top 3, de las camisetas, de gimnasia, que más te gusten, la, no sé si decir, las marcas, si se puede decir, si, no pasa nada, una New Balance, que tenía todo, una lorobita, la lorobita, en el reclado, impreso, la mejor, lejos, la blana, la tradicional, y la alternativa, era una azul, con unas líneas finitas, blancas, no la pude conseguir nunca, así que si algún tripero, escucha esto, la quiero conseguir, tonen, fue la del debut, de esa noche que hablábamos, la tengo en un cuadro en mi casa, con la número 10, porque en esa época, todavía no había número fijo, todavía se usaba de 1 al 11, cuando yo debutó, claro, y bueno, la Hummel, justamente la que se está usando ahora, de manga larga, porque era invierno, frío, árgano, en agosto, esa también, esa es una camiseta, que lindo, me dijiste, tres, tres, no, también vamos, la de los lobitos, la alternativa, y la de manga larga, sí, claro, bueno, hoy se cumplen tres años, de que vino el Diego acá, una locura, eh, nada, una anécdota, que te acuerdes de, con él, yo me acordaba, cuando me acordé de todo el día, hoy, aparte lo vi en todos lados, pero cuando entraba acá al estadio, me acordaba de esa tarde, hace tres años, y yo, para mí fue un día histórico, fue un día inolvidable, son esos días que te quedan, para siempre, para poder contarle a tus hijos, a tus amigos, y, yo me acuerdo que vine con mis hijos, yo tengo cuatro varones, vine con mi hermano, y, bueno, fuimos ahí atrás de, de la tribuna, ahí afuera del, del vestuario, yo después entré al vestuario, porque Diego, cuando arregla con gimnasia, ese día, me llama por teléfono a mí, y, que quería, quería charlar conmigo, porque sabía que yo estaba, entrenando en la reserva, y que esa semana, estaba entrenando a la primera, que estaba sin, sin técnico, claro, no le ocurre, entonces me llamó por teléfono, y me acuerdo que, me dijo, el domingo te quiero, te quiero en el bosque, quiero que vengas, quiero que estés al lado mío, ¡Qué flash! Sí, vine acá, y fue una locura todo, la, la gente, la cancha que explotaba, la gente con una felicidad, yo tuve el privilegio de estar acá, dentro del campo de juego, y primero conocerlo a Diego, cuando, cuando llega, yo estaba ahí, afuera de, de la zona de vestuarios, y, y empiezo a ver un montón, de, de movimiento, de policías, viste, que, 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 que se abre el portón de sesenta, y empiezan a entrar, eh, policías, este, corriendo, los caballos, camionetas de policías, y de repente entran dos camionetas de esas negras gigantes, con las que andaba Diego, ya sabía que ahí venía, y, bueno, la gente ahí, la popular explotada también, y todos se daban cuenta, viste, que miraban para abajo, que, que algo estaba pasando, y yo sentí como, parecía una película, como que, se movía el, del piso, era una locura, la verdad, y baja Diego de, yo me puse ahí un costadito, baja el gallego, Mende, Adrián González, que yo los conocía, bajan ellos, vienen, un saludable, un abrazo, y yo me quedo ahí un costadito, y baja Diego, viene caminando, en medio de toda la, la gente de seguridad, y toda la gente con la que andaba él, y bueno, y a mí me ve, me acuerdo que me ve, y se empieza a reír, y, viste, yo me veo, hasta vergonzoso, viste, y viene Diego, y claro, tenía que pasar por el lado mío, para meterse en el vestuario, y, y bueno, y ahí me saluda, me da un, viene, viste, se ríe, faltando diez pasos, y me viene mirando, con una sonrisa, y yo no lo podía creer, la verdad, vino Diego a saludarle, y vine y me di un beso en abrazo, la parte de Diego, lo que tenía, que después obviamente lo conocí mucho más, tenía eso, que era un tipo recontra cariñoso, recontra cariñoso, recontra cariñoso, sí, repartía, era verlo, y era que la cara se te transformaba, viste, era una sonrisa, una oreja, y me di un beso, me acuerdo, pero un beso que le da a vos a tus hijos, viste, un beso que viene ahí en el cachete, y un abrazo, y viste, y yo, como que no entendí, porque yo digo, tipo viene de Capital, de Buenos Aires, entró acá, se bajó, no saludó a nadie, la primera persona que saludó fue a mí, una locura, y ahí nos metimos en el vestuario, y ahí saludó, estaba todo el plantel adentro, y ahí saludó al plantel, y fue, viste, yo miraba a los jugadores, y nada, era Diego, viste, como no, se le ponía la piel de gallina, ahora lo que es, se me pone el pelo blando, y se me pone la piel de gallina, de nada, estar al lado de Diego, era algo único, tenía, tenía un carisma especial, tenía un aula, tenía, bueno, para algo fue lo que fue, y ahí hablándole al plantel, el plantel, viste, todos mirándolo, un silencio impresionante, yo creo que muchos no caímos, hasta un cierto tiempo, que estaba el Diego, yo creo que hoy en día, te lo pones a pensar, y por ahí de la nada, te cruzas una foto, en las redes, yo lo tuve acá con los otros, yo, y ese día, bueno, yo tuve el privilegio, de estar ahí adentro, y yo de adentro, veía a la gente, la felicidad, la gente lloraba, la alegría, la gente se quería tirar, de palomita, dentro de la cancha, y yo le decía, por ahí a mis hijos, o a amigos míos, yo tuve la posibilidad, de jugar un montón de partidos acá, de ganar partidos, lindos, importantes, ganar clásicos, pero lo que yo vi ese día, el clima con que había, la energía que había, la locura, la felicidad de la gente, y la felicidad de Diego, ahí adentro, yo nunca viví una tarde igual, fue una locura hermosa, impresionante. Bueno, enganchando también con lo del Diego, eso fue cuando ya estaba todo definido, pero cuando empezaste a escuchar los rumores, de que iba a venir, ¿qué fue lo que sentiste? Primero que era como una falsa noticia, como que, no caíamos nadie, no caía nadie, ya te digo, nosotros estábamos entrenando el plantel, y los muchachos, los jugadores, nos preguntaban a nosotros, a ver si sabíamos algo, y la verdad que no sabíamos nada, hasta que, bueno, con el corredor de las olas, fue tomando realmente más fuerza, y ya dejó de ser, viste, un rumor, o una falsa noticia, ya los dirigentes nos decían que sí, que había habido un contacto, que habían hablado, y que la posibilidad estaba, que tenía que todavía seguir hablando, para ver si se podía concretar. Están hablando de Diego, hasta que un día se levantó, y fue, fuera de contexto, ir a gimnasia, hasta que, sí, hasta que apareció el famoso video, de Diego hablando, no, no podíamos creer, la gente de gimnasia, y, bueno, la verdad como que no, era raro, viste, como que, costaba creer, que Diego iba a venir a dirigir acá, porque, más allá de todo lo que después se vivió, Diego no tenía ningún tipo de vínculo con gimnasia, o sea, él era Boca, o Argentino Junior, pero con gimnasia, ningún tipo de relación, entonces, hasta que, bueno, hasta que no se confirmó, era difícil de, de creerlo, de imaginarlo, pero, pero bueno, fue hermoso. Y se terminó enamorando de, de, sí, sí, la verdad que fue un año y pico, que compartimos acá, que Diego compartió con, con el club, con la gente, el amor que la gente le brindó, lo que Diego transmitía también. Fue un amor mutuo, como se dice. mutuo. Aparte la felicidad, yo fui un privilegiado también de estar en ese momento, y de verlo seguido, de charlar, de estar con él, adentro de una cancha, en estancia, charlando, eh, y se veía la, la alegría de él, él era feliz estando ahí en estancia chica, en la tranquilidad de estancia chica, porque yo digo, Sí, dicen que le gustaba mucho estancia. Sí, porque encontró un lugar, con mucha paz, con mucha tranquilidad, vos pensá que, que Diego, a lo largo de su vida, no pudo caminar tranquilo en ningún lado, era, cualquier ciudad del mundo, por donde andaba, era tener miles de personas detrás, así que, creo que acá, no creo no, estoy convencido que acá fue recontra feliz. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, voy a seguir con el más grande del mundo, y le quiero preguntar, más allá de los hermosos, recuerdo que, que te llevas, si tuviste un presente de él, o algo que te haya quedado de Diego. no, tampoco me animé a pedirle nada, me quedo, me quedo con fotos, sí, fotos que tengo, tengo un cuadro gigante en mi casa, una foto con él, que, que él está sentado arriba de la laderita, ahí, donde traen agua los jugadores, y yo estoy en Cuclillas, y, fotón, fotón, tremendo, sí, y, ese día yo fui, me acuerdo que saqué a mis hijos del colegio, gimnasia, la primera entrenaba a la tarde, entonces fuimos para allá, que mis hijos lo querían conocer, y me acuerdo que, que en un momento me, me, me acerqué, y, y le dije, Diego, vine con mis hijos, digo, te puedo joder, después se quieren sacar una foto con vos, me dijo, sí, sos boludo, cómo es, ay, qué grande, y charlamos un rato ahí, y después, ya lo llamé a, a mis hijos, y se acercó Diego, y sacó una foto con cada uno, después nos sacó una foto grupal, qué locura, y charló ahí, cinco, diez minutos, con mis hijos, mis hijos no lo podían creer, y, me quedo con eso, el mejor, ya está, olvidate, me quedo con eso, con las charlas, no, no, vale más que muchas cosas, sí, sí, la verdad que sí, pero, la verdad que conocí, digamos, todos conocíamos, yo nunca lo había visto en mi vida, personalmente, todos conocíamos, digamos, a Maradona, y ahí conocí a Diego, la persona, a Diego, a la persona, al que te hablaba y te contaba, bueno, esto te quería decir, me quedo con, una de esas días charlando, le pregunté por el, bueno, por el famoso, abuela de los ingleses, ¿no? y dije, qué lindo eso, le dije, Diego, perdón que, que te hinche, que te rompa, pero, te lo habrán preguntado mil veces, pero necesito saber, de tu boca, qué fue lo que pasó, cómo, cómo lo hiciste, qué sentiste, y me acuerdo que, Diego me lo contaba, como si hubiese pateado un corner, y el tipo se había pateado, a seis ingleses, y había hecho el gol más lindo, de todos los tiempos, y me acuerdo que me dijo que, que arrancó, y, que en un momento se dio cuenta, que no lo podían parar, que como que él iba a otra velocidad, me dijo, en un momento arranqué, y me di cuenta que no, que los iba dejando atrás, que no había forma de que, de que me paren, y también me quedó esto, que me dijo que se le había venido, cuando él entra al área, se le vino la memoria, algo que él lo contó varias veces, unos años antes, jugando contra Inglaterra, en Wembley, hace una jugada también, se cameteó un montón, entra al área, lo enfrenta al arquero, y se la cachetea, y se le va afuera, del otro palo, y dice que el hermano, después de ese partido, le dijo, que había hecho mal, que ve, dice, pero cómo que hice mal, se me cameteó todo, dice, no, pero vos te salió al arquero, tendrías que haber gambeteado, y dice que en ese momento, se acordó, de lo que le había dicho, y que lo gambeteó a Shilton, lo dejó, de parrarme a Shilton, y que después la, se iba a todo tiempo, para pensar, después de todo lo que hice, bueno, eso es, impagable, hablar eso con Diego, para mí, es unido, te llevaste oro, con eso, literal, bueno, vamos a hablar de otra jugada, olvidate de lo que viviste, de los partidos, que jugaste todo, ahora, de acá en un futuro, te doy la posibilidad de jugar, contra gimnasia, partido definitorio, estás en otro equipo, si le haces el gol, lo perjudicas, tenés la posibilidad, última pelota, contra el arquero, de dar el pase, la podés tirar afuera, o podés hacer el gol, vos sabés que lo hacés, qué se te cruza por la cabeza, en ese momento, no te pregunto, qué vas a hacer, qué se te cruza por la cabeza, en ese momento, y yo creo, lo primero que se me cruza, por qué, por qué estoy acá, por qué me tocó, me podés haber tocado otro equipo, fue por qué me toca esta jugada, me tocó vivir una situación, sí, obvio, ¿qué pensás? Yo creo, primero se te cruza, se me cruzaron un montón de situaciones ese día, si bien, digamos, con ese gol, gimnasia no iba a descender, porque ya estábamos empatando, y gimnasia tenía que hacer un gol más, pero bueno, se te cruza, viste, tu club, tu gente, mi infancia, la popular, gritando goles de gimnasia, gritando, gente amiga, viste, del otro lado, yo me había ido un año antes de gimnasia, y había amigos, y qué sé yo, yo había estado en esa situación de este lado, había estado, había estado, claro, de este lado, defendiendo la camiseta de gimnasia, dos veces contra Rafaela, y bueno, me tocó vivir esa situación que, no estaba bueno, pero me salió eso, me salió, dársela ahí a un compañero, un poco fuerte se la toqué, y el otro pateó, el pateó existido, el pateó fuerte. Yo creo que fue una de las veces que más, le grite a un jugador, que lo quería, boludo, o sea, después no lo podía creer, boludo, iba con el freno mano opuesto, pero amigo era, era gol, era, pateaba a saber que era gol, boludo, o sea, yo era que, digo, si, me salió Monetti, y no sé si, capaz que me la tapaba, o pateaba bien, y pegaba en el palo, si, pero bueno, me salió, para qué arriesgar, me salió eso, de parte de toda la gente, gracias, aparte de agarrar la pelota, en la mitad de la cancha, no, no, fueron, no sé, 10 segundos, 5 segundos, en la mitad de la cancha, hasta ahí, quedaba en 3, 4 metros, y estaba todo volcado en ataque, porque tenía que hacer un gol madre, y me cae un rechazo de un compañero, me cae un rechazo acá en los pies, ahí en la mitad de la cancha, y correo hasta ahí, y bueno, este arma se me hizo, minuto final, el toque y tiene el segundo, el Pepe Mesera, justo Mesera, acá va Mesera, lo tiene solito Barreiro, sigue Mesera, Mesera, viene para Barreiro, no muchachos, que se hayan perdido estos, Mesera, iba cada vez frenando, cada vez más, no, me parece, posición adelantada, sí, sí, Osay, el que Mesera esperaba, que Barreiro salga del Osay, pero, Mesera frenaba cada vez más, lo traicionó su corazón tripero, a Mesera, bueno, pero igual, ya que no cambia el resultado, zarfado, con el corazón tripero, ligate, bueno, cualquier situación, algo de lo que te arrepientas en tu vida, de esa jugada, no, no, creo que no, no, así, crudo, rápido, no, y si no se me vino a la cabeza, porque evidentemente no hubo nada, este, complicado, grave, que haya hecho, y que hoy diga, no lo volvería a hacer, no, todas las decisiones que he tomado, creo que las tomé con, con mucha responsabilidad, este, con respeto, me tocó jugar en distintos lugares, irme al exterior, y todo, todo lo tomé con, con mucha responsabilidad, no, creo que no, creo que no, estoy seguro que no, no hice nada de lo que hoy me pueda arrepentir, está perfecto, a esto se le llamó un señor correcto, literal, yo te voy a hacer una, que es titular en las, en las entrevistas, es, una caca con gusto alfajor, o un alfajor con gusto a caca, no, hay que contestarlo, tenés que elegir un alado, yo preferí comer, ay que difícil, un alfajor, no, yo creo que, un alfajor con gusto, vamos, por lo menos lo agarrás, creyendo que es un alfajor, después te llevas la sorpresa, me van empatando, me van empatando, agarrar lo otro, y pero bueno, Rey había dicho, hacer así, y mandársela, no, yo creo que, un alfajor, y con gusto, no sé, sabés que, que ese gusto, ya se sabe, si, sabés, claro, pero creo que, visualmente me, me cago al alfajor, y después me meto voluntad, todo respiro, y no sé, aparte es un alfajor, sigue siendo un alfajor, no, no, pero con gusto a caca, estás en un barco, con, el topo sanguinetti, troglio, y el colo saba, de joda, se empieza a hundir el barco, no, ¿a quién te puede salvar? tenés, un salvavidas, no, para vos, uno más, y un pedacito de madera, que no sabés que va a pasar, a quien le das el pedacito de madera, y a quien le das el salvavidas, y hay uno que no le gana nada, y hay uno que, que nade, no, que es imposible, aparte tres amigos, tres amigos, y aparte el salvavidas que tenés, no lo podés sacar, el tuyo es tuyo, ¿estás cerca de la costa? ¿Quién irá a relar? claro, a ver, le pregunto a quien sabe nadar, y bueno, puede ser, si, creo que hago eso, no, o sea, no podría elegir, claro, te doy un pedacito de madera, y arriba, te lo voy a dar, tomá, vos te salvo la vida, con un salvavidas, le pregunto a quien sabe nadar, y, mira vos, anda, ¿no? Sigue andando, para ver los bloopers, si, no, yo le presto el mío, le doy el mío, y que los tres, hay dos con salvavidas, uno con, y yo nado, yo sé nadar, y me gusta nadar mucho, así que nado, y de última, cuando me canse, pegando de, de Pedro, del colo, cualquier, te esperamos a la orilla, te digo, bueno, bien ahí, bueno, teniendo en cuenta, que ya tenés experiencia en ambas, ¿qué es más difícil? ¿ser jugador o ser técnico? Ser técnico, si, si. Ah, sin duda. Si, sin duda, si. A ver, es hermoso también, me encanta, pero, pero como jugador de fútbol, ser jugador de fútbol, es lo más lindo que hay, si. Claro. Primero, porque creo que es lo que todos de chiquitos, anhelamos, y hay un pedacito de verde en cualquier lado, y jugamos a la pelota, entonces, y aparte, después, ser entrenador, también te requiere otra responsabilidad, responsabilidad, vos ya tenés que pensar por 25, 30 jugadores, entrenar a un grupo, ser cabeza de grupo, tomar decisiones por todo un grupo, que repercute, digamos, después, en un grupo, en un montón de hinchas, de miles de hinchas, que están esperando que vos hagas las cosas bien, y que el equipo haga las cosas bien, cuando sos jugador, sos responsable, pero hasta inconscientemente, viste, como que, nada, vos entrenás, por tu cuenta, porque sabés que tenés que estar bien, para que después, en lo colectivo, todo salga bien, pero vos terminás de entrenar, te vas a tu casa, descansás, dormís la siesta, yo cuando sos entrenador, ya te quedás en el club, ya te quedás en el club, ya te quedás en el club, si, seguramente, ya mirás, mirás cosas, videos, análisis, mirás el rival, mirás, digamos, no tenés ese tiempo para descansar, es otra cosa, si, es otra cosa, y que después, aparte, cuando empieza el partido, no podés hacer mucho, te vas a dar algunas indicaciones, vos cuando sos jugador, viste la adrenalina, corres, intentás, pateás al arco, agarrás la pelota, se te va, todo lo que sentís en la previa, se te va enseguida, cuando sos entrenador, estás ahí afuera, y te querés morir, porque, porque no podés hacer, ayudar, no podés hacer lo que vos creés, que tienen que hacer, los jugadores, así que, sin duda, que ser jugador es mucho mejor. Ahora lo entendés, por ahí, a veces, cuando se calentaba, al 10, jugar al 10, o algún otro técnico, ahí están las cachetadas, porque era la que estuviera, la verdad, la verdad, van a entender, que es otra cosa, sí. Está bien. Bueno, voy con una bigante, mañanero, o de noche? No, de noche. De noche? Sí, sí. Viste, la mañana, recién te levantás, me reforce los dientes, si bien, si bien, si bien, si bien, si bien, si bien, no podés, y más, si comiste el alzacor, con gusto acá, acá. No, sí, creo que sí, como de noche no hay. No, está, está, coincido, coincido. Bueno, vamos a seguir acá. ¿Tres amigos que te haya dejado el fútbol? Chirola, amigo, hermano de la vida, de los chiquitos de fútbol infantil que nos conocemos, y bueno, por suerte hoy seguimos siendo muy amigos, y hablamos casi todos los días, y aparte lo que fue con el jugador que mejor me entendía dentro de una cancha, porque jugamos toda la vida juntos en inferiores, y después llegamos juntos al primero, así que fue un placer. Pedro, sin duda, Pedro Otrogli, otro amigo que me dio el fútbol, y con el cual lo sigo viendo y frecuentando. Qué grande. Y muchos, qué sé yo, me quedé de los mellizos, mellizos son amigos también, que me dio el fútbol, que yo cuando empecé a entrenar en primera, ellos me pasaban a buscar por mi casa, o cerca de mi casa, me regalaban botines, porque yo no tenía botines, y en mi casa no había mango para poder comprar, y bueno, aparte que eran mis ídolos, yo siempre dije que Guillermo, yo no miraba a la tribuna, y era mi ídolo, y después en la canchita del barrio, iba y quería copiar las gambetas, los enganches que hacía Guillermo, y después, al tiempo esto, a los 17 años, cuando empiezo a entrenar con primera, entrenar al lado de ellos, fue un placer. ¿De qué lado ibas a la tribuna? De las dos, porque recordaba también ahora, cuando entré y pasé por atrás acá, de la del Bosque, me acuerdo, en aquella época estaba abierto, allá atrás, claro, ya, entonces, a donde atacaba, se pasaban la línea, se atacaba para acá, iba al Bosque, cuando terminaba el primer tiempo, un montón de gente se iba, a la D-60, porque el equipo atacaba para 60, así que, bueno, de los dos lados siempre. que lindo. ¿La canción actual o pasada de gimnasia, que más te gusta escuchar? La cantaba. A mí me encantaría, las canciones de antes, yo me quedo con la, cuando llego a la popular, que me encantaría que se vuelvan a cantar, viste, hay, hay canciones que dan, que dan, hay muchas canciones, antiguas que están volviendo, que están volviendo, sí, pero, bueno, hay una que decía, yo no soy de tu edad, porque tengo a partir, yo solo soy un tripero, buenísimo, buenísimo, buenísimo brazo, bueno, esa es la época, cuando yo iba, a la popular, esa suena, suena, si, suena, por ahí no tan frecuente, como las de ahora, digamos, pero, sí, pasó la otra. Pero el otro día, justo estaba, pusieron en Instagram, un video de un clásico, en la cancha de estudiantes, y, y que toda la popular novela, estaba cantando esa canción, y era, y que el relator, no sé por qué se dio, que el relator dice, miren lo que es la popular de gimnasia, es una locura, como están, como tan, no, esa es la que dice, lo de que era chiqui, y tú, yo no son, yo no son, yo no sonar, esa es la que sonar, sí, bueno, y te iba a decir, esas dos canciones, para mí, fueron de la, de la más linda, que yo canté, cuando era chiqui, qué buena onda, qué buena onda, qué buena onda, vamos a aprovechar esa interrupción, el partido no se reanuda, la gente de gimnasia, asalte, no le importa nada, los pedidos de Castrilli, en la primera llegada contundente, del partido, Ostolasa anotó el gol, ese cabezazo, mire lo que es la tribuna de gimnasia, habrá alguno que nos salte, alguno se animará, a quedarse casado, en el córner de Gustavo Barros, otra vez Ostolasa, y la alcanzó con una estudiante, otra vez Libro Solasa, antes del arco, para el equipo Pinterrata, que dirige Luis Garesto, te pregunto por Garesto en el banco Luis, no, no, te digo que no, después de... Mirá, yo te quería preguntar lo siguiente, sos técnico, ¿no? y tenés que armar un plantel, con 11 jugadores, podés elegir los que vos quieras, con los que jugaste, actuales, los elegís vos, ¿a quiénes, cómo se armaría? 11 jugadores, y acá me puede traicionar el corazón, porque tengo muchos amigos, los mellizos, Chirola, Enzo, no sé, el arco, el topo Zaguinetti, el Beto Márcico, Pedro, el Colosaba, el Caio Enría, no marca nadie, ¿no? pero... y sí, me quedo con... el topo Zaguinetti, 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 ahí no pasa nadie, no había Cufré, hubo Cufré, caray, ahí ya terminó la defensa, es un... pero bueno, me quedo con, sí, te tengo que nombrar todos, de aquella época, que son amigos hoy, y con los que nos seguimos viendo, frecuentando, seguimos jugando, claro, a la pilota, una vez por semana, el Pampa, este... bueno, ahí te nombré, sí, está, 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 hay dos equipos para jugar, sí, sí, jugamos, el último nos metemos nosotros, bueno, y un saludo que le quieras mandar a la gente de gimnasia, nos miran muchos chicos, y ahora nos estamos dando cuenta, también, que nos están mirando gente grande, así que, espero que les va a gustar esta entrevista, nada, un saludo que le quieras mandar. Bueno, primero, agradecerle a toda la gente, desde luego, por todo el cariño que siempre me han brindado, y que me siguen brindando, porque por ahí, cuando me cruzo en la calle con los hinchas, me siguen mostrando un montón de cariño, y agradecerle, porque, qué sé yo, yo, yo fui hincha también, como ellos, y cuando me tocó empezar a jugar, yo lo único que, que intenté hacer, siempre fue lo mejor, de adentro de la cancha, porque era mi club, mi camiseta, y porque quería hacerlo mejor para la gente, porque cuando yo iba a la popular, me gustaba que, que el equipo, trate de, de jugar a jugar, trate de, de jugar bien, puedes jugar bien, o puedes jugar mal, pero siempre dejando todo, y fue lo que yo intenté hacer, así que, y agradecerles eternamente, por, y que no hay nada más lindo que el hincha, que ser hincha, y que, y que el hincha de, de gimnasia, que ver esta cancha, este, repleta como, como se ve siempre, es hermoso, me, me encanta, y, bueno, les mando un beso, grande a todos los hinchas, de la gente, de parte de la gente, y nuestra, por, por parte de la gente, gracias, así que bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, y, me encantó, la pasé muy bien, y tuve una buena, buena alegría, gracias, amigos, los regalos, ah, siempre, sí, vale, de parte de Flyquadro, que este es un emprendimiento, tenemos un amigo, si querés miralo, un cuadrito, si, como no, ven, 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 fijate el bosque, uuuh, el atarrollador en el bosque, ahí se ve? sí, se ve, se ve, hermoso, mirá, que es esta imagen, bueno, muchas gracias, bueno, este, tienda de vino, primera junta, que nos mandó para vos, también, muchas gracias, si lo querés mostrar, mirá el nombre del vino, está, está bueno, azul, impresionante, bueno, muchas gracias, y, desmateando la plata, también, te hicieron llegar un regalito, así que bueno, muchas gracias, también lo vamos a mostrar, si querés, si, fue el jugador que más recibió regalos, hasta acá, sí, 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 impresionante, bueno, muchas gracias, muchas gracias, bueno, gente, un aplauso más, otro aplauso, muchas gracias, muy querido por todos los hinchas gimnasios, gracias, gracias a ustedes, gracias gente, por verlo, gracias por tomarse siempre, y bueno, nada, espero que nos sigan bancando, y a Montes Ginas, vámonos, carajo,